En Argentina mueren tres niños por día a causa de la desnutrición. Para compartir, desarrollarnos y crear, desde la Fundación Nutrir la Esperanza nos invitan a actuar. Estamos, como voy a tratar de recordar todos los nombres, Gustavo, Ana y Víctor. Bueno, bienvenidos. Esta gente de la Fundación Nutrir la Esperanza, que vamos a tratar en el programa de hoy, de comentar un poquito de qué se trata esta fundación. Bueno, la Fundación Nutrir la Esperanza nace como una posibilidad para abordar el tema de la nutrición infantil. Hace tres, cuatro años atrás, un grupo de vecinos, junto con el Rotary, Rotary y Río Cuarto Sur, deciden poner en marcha la creación de una fundación para tratar de ayudar en la ciudad de Río Cuarto a esta problemática que realmente es bastante crítica en todo el país. Bien. En Río Cuarto nos conocemos todos y decimos que Río Cuarto es una ciudad realmente muy solidaria, ¿no? Pero, ¿qué viene realizando desde los comienzos hasta el día de hoy la Fundación Nutrir la Esperanza? Bueno, nosotros nos encontramos trabajando actualmente en el Barrio Obrero, en el SIC, que es el Centro Integrador Comunitario, y ahora estamos, bueno, en un proceso de prueba piloto, ¿sí? Actualmente tenemos 13 familias que son beneficiarias, bueno, de las diferentes actividades que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos básicamente dos pilares de trabajo, uno que tiene que ver con la asistencia, ¿sí? La asistencia a estas familias y la asistencia alimentaria, y el otro pilar tiene que ver con lo que son los diferentes talleres socios educativos y talleres de reflexión. Esto es, bueno, sí, esto es poder, bueno, estar justamente acompañando, ¿sí? A las familias en la recuperación pronta, ¿sí? Del niño, por medio de poder, bueno, insertarlos en los diferentes programas que tienen cada uno de estos pilares, y en lo posible tratar de, bueno, poder fortalecer los recursos individuales, familiares y comunitarios de cada una de las mamás. Bien, ¿con qué cuentan, Víctor, ustedes para poder llevar a cabo esto? La pregunta es fácil. Realmente tenemos que destacar, en el primer año, cuando se comenzó la prueba piloto, que fue todo el año 2012, al Rotarrio Cuarto Sur, que se hizo cargo de todo lo que necesitáramos para funcionar. Se está haciendo una prueba piloto con 12 niños, más sus madres, y algunos otros niñitos que forman parte del grupo familiar, para lo cual nosotros ya tenemos socios que le llamamos adherentes. Bien. Hay distintos aportes que se pueden hacer en forma voluntaria, y quiero mencionarlo, porque son de 30, 50, 100 pesos, hay donaciones que quieren hacer, y estamos ahora en una campaña de socios benefactores. Bien, a ver, contanos un poquito. Socios benefactores serían aquellos que quieren hacer un aporte, que puede ser en algunas cuotas, pero es un aporte único, y que quedan como socios benefactores por el resto del tiempo, de sus vidas, que consta de 5.000 pesos. Eso nosotros lo estamos necesitando con alguna premura, ¿por qué? Porque estamos terminando la refacción de nuestra casa propia. ¿Eso es para que puedan pernotar ahí? No, esto es para el tratamiento de los niños de 0 a 5 años, y el tratamiento de las madres. Creo que Ana puede profundizar un poquitito más. Gustavo, creo que... A ver, ¿cómo yo puedo colaborar, si a lo mejor no llevo ese monto? ¿Puedo colaborar de otra manera? ¿A dónde me tengo que dirigir? Bueno, te podés dirigir a la casa de Rotary, donde está trabajando en este momento transitoriamente, hasta que nosotros podamos inaugurar nuestro hospitalito, como lo llamamos. Bien. Que te quería agregar este detalle. ¿Por qué le llamamos hospitalito? Porque en realidad la Fundación Notil de Esperanza no es nada más que la búsqueda de llegar a ser una parte de la red CONIN. Bien. Esta red nacional, fundada por Abel Albino en la ciudad de Mendoza, y hoy está en todo el país, en la ciudad de Córdoba hay tres centros CONIN, y donde nosotros estamos justamente como condición para ingresar a esta red CONIN, como Fundación Notil de Esperanza, necesitamos tener el edificio propio. Claro. Y es este lugar donde queremos comenzar a trabajar. A ver, déjame ir a una breve pausa y ya volvemos. Ana, y hasta ahí está todo bueno el tema de la gente, cómo se puede llegar, pero digamos, ¿cuál es la necesidad que hoy está teniendo la Fundación? ¿Y qué piensan o cómo piensan ustedes que se puede resolver esto? Bueno, en cuanto a la primera necesidad y la más urgente, tiene que ver en principio con los recursos humanos. Somos, bueno, el equipo técnico somos muy pocas, el trabajo es un trabajo arduo. A ver, digamos, ¿qué están necesitando? Voluntarios. ¿De qué profesiones vosotros? No, no es necesariamente ninguna profesión. Sí, cualquier persona que esté dispuesta a ayudarnos, porque, bueno, esto implica no solamente dar el taller, sino, bueno, es preparar la leche, porque los chicos desayunan. Sí, desayunan. ¿A dónde se pueden dirigir las personas que te están viendo y que quieren ir? Las personas que están dispuestas a colaborar se pueden dirigir al SIC, que está en la calle Malavia, y a Adelia María, en el barrio Obrero. Bien, ¿y cómo podemos hacer o qué evento tienen pensado hacer ustedes en virtud de, bueno, los acontecimientos que hemos visto, gracias a Dios, que se han llevado a cabo en estos últimos meses en nuestra ciudad y que, bueno, han sido con muchísimo éxito para distintas fundaciones, ¿no? Sí, realmente, nosotros debemos destacar acá en instante la solidaridad de Río Cuarto, ¿no? Rotary, Río Cuarto Sur, comenzó apostando fuerte el año pasado con una cena que le llamamos anualmente La Solidaria. Nosotros le hicimos una nota en esa oportunidad. Perfecto, bien. Entonces, eso fue realmente un éxito marcado con respecto a los otros años, que es con lo cual estamos pagando parte de la refacción que estamos haciendo en el edificio, que es parte del matadero viejo de la ciudad. ¿Y qué tienen pensado hacer otra? Nosotros tenemos pensado hacer otro tipo de actividades porque Rotary, somos totalmente independientes de Rotary y tenemos personería jurídica. Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos que proporcionarnos los medios propios, que este año ya la fundación está subsistiendo para pagar los alimentos, para pagar a las profesionales que trabajan en nuestra entidad, para todos los alimentos que necesitamos semanalmente, donde las madres elaboran la comida para sus hijos, aprenden a elaborarla adecuadamente para que contengan los alimentos necesarios, su crecimiento y desarrollo. Y también para los bolsones que entregamos semanalmente para que realmente cuenten con qué preparar ese alimento. Bueno, entonces... Perdón, nosotros estamos haciendo, como decía anteriormente, socios adherentes con el dinero que quieran. Cuando hablamos de socios benefactores no quiere decir que 5.000 pesos indefectiblemente lo va a poner una persona o una familia. Estamos hablando tal vez de empresas o gente que quiere colaborar por única vez. Después ya queda en los registros de la institución. Y Gustavo ya acaba de dar el número telefónico del Banco Ortopédico del Rotary Río Cuarto Sur, donde por la mañana van a encontrar de lunes a viernes que le van a tomar los datos como para que establezcamos un contacto. Bueno, los tres, muchísimas gracias. Gracias por tratar este tema que es tan importante, que en nuestra ciudad nos parece que estamos lejos, pero que, bueno, estamos realmente cerca de todo esto, ¿no? Porque en esta ciudad que ha crecido y que viene cambiando, bueno, lo más importante es esto, el amor y la pasión que cada uno pone. Y, bueno, siempre sumando desde cada uno de nuestro lugar un pequeño granito de arena, pero que, bueno, hace grandes montañas a la hora de hacer estas obras. Muchísimas gracias. Cuenten con nuestro programa para lo que necesiten difundir. Y, bueno, con nosotros, por supuesto, y con nuestras manos para lo que les podamos servir. Muchas gracias. Gracias.